Aquí que salimos desde la cuesta como a las 4 de la mañana y cogimos a pie hasta el hospital. Y al hospital cogimos el tranvía que nos trajo este taco. De taco pues cogimos caminando hasta aquí por toda la carretera del modo general del sur y vamos ya por aquí, rumbo a Barranco Grande para seguir para Candelaria después. ¿Sí? Esta es la carretera general del sur. Esa que está ahí.